Héh, Azaharotesto Ehh, Azaharotesto Noluvia, 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 Noluvia donor todavía naufrando Murano 7meno transpose Yehi, Azaharotesto Si yo estoy optando y poniendo fresco ¿Que no? Azaharotesto Pero que te levanta a ti mi mero febre Mami yo trago de ti de rex Pero que le cae un chumbo a ti no reglas From a studio, come to the building restless I'm sorry, reply con a soz de no more meses Una costa y chumbo tens Oye, so que ok, no hay stress Taino amzangue pa' la soz de we were pressed So te coste no que da horrores just me Topado, chay, da poni chay, no mola que ni Neshte reja jindagi Aja hara teshto Aja hara teshto Aja hara teshto Ammujhi change bako tek da la cha tees Gaja na khai control garna garo bacharis Tena keini burpal si de yako from the streets Mala drepe Karma jara parjo jaksham gara khante drugs Apnei saathli hanpega ro la cha gana drus Tabao sa manko kura ma saathli na han na fuck Leng leng gari rak di namas si da yi hanchu block Kedararu bulla pinja block Kanchi ek da nisi dog Tere royo maile garda haba gar di namahar Lil Uji just say I just wanna rock Tato kura gara cha smeru toro I don't give a fuck I don't give a fuck Acerrar el texto Joranos a ti menos de esto Acerrar el texto Yo a ti toque a mi poni fiesto Quien va a cerrar el texto Acerrar el texto Acerrar el texto Acerrar el texto Tenga la vuelta Ana ¿Puedo? uting SNES fallen